Eso ocurrió después del primer ataque británico a Malvinas, el primero fue en Puerto Argentino y después en la zona donde estaba yo, que era Darwin y Gus Grimm, y ese primero de mayo fue muy aterrador porque entraron como de sorpresa sobre nosotros y bueno, han bombardeado, destruido aviones, matado gente, y bueno, en ese vuelo de aviones y bombas yo salí despedido por el aire en unos 8 metros y caí desvanecido junto a otros oficiales de la Fuerza Aérea que lamentablemente terminaron falleciendo. Y bueno, yo no, pero me pusieron en la lista de los muertos y bueno, y ahí empezó el tema porque yo no sabía que estaba en la lista de los muertos y un suboficial que llegó del continente cuando me vio me preguntó qué hacía en ese lugar y yo le digo, bueno, me mandaron a ese lugar y me decía, ¿qué haces acá? Me dice, ¿qué haces acá vivo? Me dice, ¿cómo vivo? Y él dice, vos estás en la lista de los muertos y yo no lo podía creer. Así que bueno, se armó todo ese lío que perduró por 10 años por lo menos porque cuando nos dieron la pensión de guerra en el año 92, creo que era, yo figuraba como muerto todavía. Así que algunos organismos no habían cambiado ese estado mío. Pero bueno, entonces pasó que uno recibía cartas del continente, de familiares, amigos y de personas que, de escuelas, chicos, alumnos de primaria y secundaria y como Ramón había muerto en combate, entonces decidí, bueno, vamos a poner otro nombre que se emparente con los ingleses que voy a combatir y le puse Cristian. Así que, y bueno, y así siguió la historia hasta que, bueno, conocí a mi señora a través de una carta y me preguntó cómo me llamaba, le dije que me llamaba Cristian, igualmente así. Fueron pasando los años que, bueno, vamos a cumplir 35 años de casado en aquella época y todos me dicen Cristian, en la familia, en el trabajo, salgo en el área de deportes y en otros lugares que, bueno, tengo el apodo de deportes, pero el tema de Cristian pasa por ese lado. Hasta el día de hoy las tarjetas de casamiento dicen Roxana y Cristian y bueno, así sucesivamente. Así que bueno, es difícil volver a escuchar que me llaman Ramón, pero me estoy acostumbrando a poquito. Cristian, entonces, ¿formaste tu familia en base a una carta que te enviaron por lo de Malvinas o por otra circunstancia? Claro, una carta de... en el 82 todos enviaban cartas alentando soldados, así que bueno, uno recibía muchas cartas y era muy lindo, era lo que más nos acompañaba en ese momento. En el momento final uno ya no leía esas cartas porque a uno lo ponía más sensible y no era el momento para estar llorando, desconcentrado. En los momentos finales, momentos de mucha angustia, de muchos ataques a etios y navales, muchos muertos y heridos, entonces era preferible a lo último ya no leer. Bueno, estar concentrado y no perder energía, quizás bastante poco teníamos debido a que, bueno, el frío, el hambre y todo ese tipo de cosas que todos saben ya que los teníamos muy debilitados. Así que si leíamos nos caíamos un poquito más. Yo al menos decidí dejar de leer en el último tiempo. Leí que durante mucho tiempo te costó hablar de lo que habías vivido ahí, ¿verdad? Sí, 25 años sin hablar estuve de Malvinas. Fue terrible cuando empecé, era muy duro. Una profesora mía de la universidad, que terminó escribiendo el prólogo de mi libro, Eliana de Arrascaeta, fue la primera que me propuso hablar de Malvinas. Mi señor, un amigo, me decían, yo tenía que contar algo, pero bueno, era difícil. Y para la revista Todo es Historia, que es una revista muy conocida, la más antigua del mundo, tiene más de 50 años escribiendo sobre la historia argentina, y me propusieron ahí, me dio un poco de pánico y empecé a hablar de a poquito. Así que ahí empecé a alargar y tímidamente, y bueno, después me di cuenta que me hacía bien. Y bueno, en la universidad, en las escuelas, voy a dar charlas y bueno, me hace bien. Y creo que transmitir todo ese tema de una manera un poco más suave, digamos, hace que la causa Malvinas siga viva en las generaciones que vienen. Contanos algún detalle de ese acontecimiento que suena bastante particular, esto de, bueno, te dieron por muerto y después resulta que con una batería antiaérea, no sé si exactamente es el arma utilizada, lograste derribar a uno de los mejores pilotos ingleses. Bueno, sí, realmente, técnicamente es un cañón antiaéreo. Digamos que la batería se conforma con la suma de los cañones que están ahí, que eran seis cañones. Entonces yo tenía el cañón número uno, y estamos distribuidos en el campo, ahí en Pradera del Ganso, digamos, muy cerca de donde está el cimiterio argentino, en nuestras filas Malvinas, en Darwin. Y, bueno, era frecuente los ataques, y más llegando al final de mi participación en la guerra, que era el final de mayo. Y ese día, 27 de mayo, hicieron, iban por la tercera pasada de tres aviones Harrier, bombardeándonos, tirando bombas, balas, y, bueno, ametralladoras enormes, causando mucho daño. Y, bueno, nosotros disparamos, 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 y ellos se mueven muy rápido, van a una velocidad impensada, y muy rasante. Y yo decidí, tomé un avión como referencia para dispararle, y donde se movía yo lo seguía ese avión, mientras nosotros seguían bombardeando. Y ese avión hizo un reempleo, que le llaman, salió para bombardear y escaparse, y justo pasó por donde estaba yo, y ya lo tenía apuntado y disparando, y, bueno, le descargué mucha munición fuerte, y después me enteré que una de las explosiones más grandes que habíamos escuchado ahí era la del avión, que había explotado a pocos kilómetros de donde estábamos nosotros. No sabía mucho más, realmente nos enteramos por los observadores adelantados, que están en las colinas, y dijeron que ese avión se había incendiado en el aire y explotó. Después no supe más nada. Y con el tiempo, después de 30 años, me enteré que el piloto estaba vivo. Después de 30 años. Increíble. Y era uno de los mejores de la fuerza, ¿no? Y dijeron que era el jefe de todos. Era el comandante. Dice que era el mejor que tenía la flota británica. Y yo no sabía realmente, pero bueno, sé que era bueno, de verdad. Y medios británicos te quisieron juntar con él mucho tiempo después, en Inglaterra, para hacer una entrevista, y vos te negaste, ¿está bien? Sí, es verdad, eso también. Porque, realmente, primero, que las marinas son argentinas y que nos devuelvan las islas. Pero, aparte de eso, un piloto que yo no sabía que estaba en ese avión, ni sabía que estaba vivo, y él no sabe quién le disparó, porque es un caos, ¿no? Y nos querían hacer un show mediático con todos esos medios que acompañan a la BBC de Londres. Y, bueno, yo dije que no, porque me aprecieron mucho, ¿eh? insistentemente de todo, pero no, la dignidad va un poco más allá de todo eso, y para nosotros, que estuvimos combatiendo, primero la patria, obviamente, así que, si hubiese sido en la Argentina, tal vez, uno lo hubiese pensado de otra manera, que vengan, charlemos acá en la Argentina, comemos a los adictos, pero, no, de esa manera, ofreciendo, como mirándonos de arriba, ofreciendo dinero, turismo, pasajes, y no sé qué más, eso es una soberbia que no, intolerable, al menos para mí, tal vez algún otro veterano de guerra, o excomatiente, hubiese ido, varios me dijeron que tenía que haber ido, y yo dije, que voy a ir cuando devuelvan nuestras islas, esa es la realidad. Y bueno, pero no tengo nada contra el piloto, al contrario, la verdad que, no tengo nada contra ellos, pero bueno, esa es mi postura desde acá, humildemente. Sí, no se transformó en una cuestión personal, ¿no?, con el rival, con el enemigo, sino una cuestión de estrategia, una cuestión de Estado, ¿no?, en definitiva, ahí, esa pelea. Son cuestiones políticas, la pelea de Bicham, yo con el militar, y estaba haciendo ese trabajo, y yo me puse contento que esté vivo, que no haya muerto en esa cuestión, porque realmente el objetivo de un artillero es sacar de combate al avión que está haciendo daño y matando gente, matando compañeros, en ese caso, matando argentinos, destruyendo radares, cañones, entonces el objetivo estaba cumplido, el avión quedó fuera de combate, y el piloto, después me enteré que estaba vivo, así que, más que haber cumplido el objetivo, realmente. Sin duda, decía, eso me puso muy bien. Decías, las malvistas argentinas, y, bueno, abogás, para que las devuelvan, no irá a pasar nunca eso, ¿qué pensás? Bueno, yo soy de los que apuesta que tienen que ser por vía diplomática, a través de la paz, el tema es que es que es muy difícil la situación que está, las islas están en un lugar estratégico, geopolíticamente es inviable recuperarlas, porque, al menos por un tiempo largo, y sin apoyo internacional, es muy difícil, porque, de ahí, es tan estratégico que tienen la Antártida, que es el lugar más aguadulce en el planeta, están cerca de la Antártida, están a un paso del canario oceánico, tienen hidrocarburos, petróleo, pesca, bueno, es un lugar estratégico, hay una base de la octana, o sea, es importante ese lugar, no son las dos islas chiquitas, del continente, digamos, es más que eso, muchísimo más que eso, hay muchos países metidos ahí, entonces, es como que se hace difícil, en algún momento nos apoyó el G77 más China, y bueno, el Mercosur, el UNASUR, y se iba llevando algo con apoyo internacional, donde se podría lograr sentarnos a conversar, gobierno con gobierno, sin intermediarios, o sea, los isleños, o los kelpers, como le dicen algunos, querían participar de la mesa de negociaciones que no tienen nada que ver, porque si dicen que son británicas, tienen que ir los estados, ¿no? Estado argentino, Estado británico, y bueno, estamos esperando que se sienten, como ahí está la resolución 2075, que dice que se tienen que sentar a conversar las partes, lo dice Naciones Unidas, y bueno, uno espera por ahí, ojalá que lo pueda haber, eso, al menos, pero es muy difícil. Y las acciones de los gobiernos, el que pasó y el actual, digamos, entendés que van en busca de esa relación diplomática que tiene que haber para intentar recuperarlas, ¿ha habido esfuerzos significativos o por ahí no tanto? Bueno, hay de todo, pasó de todo, desde el gobierno de Menem que el canciller de Guido Intera mandaba a los ositos de Winniepú, bueno, hubo de todo, bueno, Alfonsín, que no pudo hacer nada porque recién salía de la dictadura, bueno, hay gobiernos que se tuvieron que ir antes de lo pensado, siempre es el mismo trabajo, ¿no? Hay gobiernos que tienen un concepto más liberal o neoliberal donde priman el comercio, la negociación comercial más que geográfica, y otros que buscan tener más presencia y tratar de recuperarlas por más que no hagan negocios con apoyo de otros agentes externos, otros países. El tema del gobierno de Macri como el de Menem, se diferenciaron en eso, poner un paraguas para poder hacer negocios y que, bueno, la gente pueda viajar a Malvinas, pero con pasaporte, había que entrar con pasaporte, y bueno, es muy complejo porque sé que a la gran mayoría de los que estuvieron en la guerra y, bueno, familiares, amigos, no quieren usar el pasaporte para entrar a su propio país. Entonces, se complica. Pero al mismo tiempo, muchos que estuvieron en la guerra necesitan cerrar esa herida y volver. Entonces, hay muchas contradicciones, muy dolorosas en todo ese tema. Por eso se los ve yendo a los lugares donde combatieron, pasando una noche, pasando frío, llorando, es muy triste todo eso. Y otros gobiernos que intentan poner el freno ahí, que se respete la resolución de Naciones Unidas y no se negocia, y bueno, no se negocia, se busca a través de los organismos internacionales y, bueno, de ninguna de dos maneras logramos que se sientan. Así que, lamentablemente, los lingotes de oro que teníamos en Banco Central están en Londres. Eso no lo puedo entender. Después hubo firmas del Tratado de Madrid, del Acuerdo de Forador y Duncan, que eso lo que hace es ceder soberanía, lamentablemente, porque así están ahora los cientos y cientos de barcos pescando cada margen en nuestro Atlántico Sur y las compañías y las compañías de petróleo que están trayendo esas riquezas que nos corresponden a nosotros. Entonces, es muy difícil poder llegar a un acuerdo de esa forma. Cada gobierno que pasa tiene una política diferente, termina no siendo una política de Estado, que es lo que necesitamos, una política de Estado que se pongan de acuerdo, ya sean gobiernos de derecha, neoliberal, o gobiernos progresistas o de centroizquierda, que se pongan de acuerdo al menos en eso, en una política de Estado. Entonces, cualquiera que pase por la gestión sabe que eso se tiene que respetar. Y bueno, eso no está ocurriendo. Entonces, espero poder ver que eso ocurra. No importa quién esté en el gobierno, no importa el partido político, el color político, sino que se respete la política de Estado acordada. Falta acordarla ahora. Claro. Sí, no es poca cosa. Haber participado de ese hecho tan sangriento, en definitiva, histórico, en lo personal, ¿te dejó alguna enseñanza, algo positivo que hayas sacado de eso? Y bueno, eso me dice que siempre se puede estar peor. Ahora tenemos una pandemia que nos está arrasando y bueno, todos los problemas que vienen después que provocan las pandemias económicas, sociales, culturales, bueno, cierre de negocios, cierre de fábricas, bueno, es un problema mundial y a pesar de todo eso, uno piensa que vamos a salir adelante, que si se sigue vacunando, todo esto se va a revertir y la guerra lo que hace a uno es decir, siempre se puede estar peor porque peor que esto fue recibir ataques aéreos, navales y padecer frío, hambre y muerte y encima perder una guerra, eso siempre uno rescata y que se hace problemas por cosas mínimas y no se da cuenta lo que realmente son cosas muy importantes que pueden marcar el resto de la vida o lo que pueda llegar a tener de vida porque no nos olvidemos que el cortometraje que yo hice entre dos mundos, una película por guerra, que lo hizo, lo produjo Jorge Sonsini y el protagonista fue el Cocosili que hizo el veterano de guerra y escribí ese guión pensando en los más de mil suicidados que hay que estuvieron en Malvinas es tristísimo, no lo vemos en ningún medio en ningún medio pero no solamente esos mil sino que todos los días van muriendo un veterano de guerra más entonces yo traté de visibilizar esa problemática que se siguen suicidando los llamados héroes de la patria o excombatientes veteranos de guerra y no sale en ningún lado entonces quise visibilizar a través de ese cortometraje para que los entornos de los veteranos de guerra de los excombatientes puedan entendernos a nosotros lo que pasamos lo que seguimos padeciendo lo que significa tener estrés postraumático de guerra las consecuencias que provocan entonces se hace muy difícil a una familia sostener a un veterano de guerra que se sumerge en alcohol en la droga en pozo depresivo y bueno llega a suicidarse entonces yo hice ese guion ese cortometraje y lamentablemente fue censurado en su momento lo íbamos a presentar en el Museo Malvinas que estaba inaugurada en una sala nueva especialmente para ese tipo de filmaciones y bueno Pablo Avilluto la prohibió y bueno no sé qué pensarían sino no sé si fue porque el protagonista era Cocosili y está identificado con un partido político o un movimiento político pero lo prohibieron fue innecesario porque realmente después lo que hizo fue potenciarlo porque terminó siendo noticia en todo el mundo que un corto de Malvinas que no tenía ni balas ni sangre ni golpes bajos fue censurado por un gobierno votado por el pueblo que fue el gobierno que se estaba ganando y fue muy triste después terminaron dándolo en crónica empezaron a darlo en todos lados y ahora están en la plataforma de cinear TV o sea que era muy importante para los entornos familiares poder verlo para poder entender la magnitud del daño que provoca el estrés fotogramático de guerra pero bueno ya el tiempo pasado seguimos trabajando en nuevas cosas para que la causa Malvinas no quede en el olvido y que las nuevas generaciones sigan llevando esta bandera argentina por ahí por nuestras islas en el sur y programas así como el tuyo que abren la posibilidad de poder comunicarse con una amplia audiencia de lugares más alejados de este centro que parece que todo pasará en Capital Federal y a mí me gusta mucho conversar con lugares más alejados con otra gente porque uno se da cuenta que sabemos que dicen que los que viven en Capital la soberbia todos acelerados es terrible y a mí me gusta mucho hablar con con radios y visitar pueblos en el interior que es mal dicho el interior del país y me encuentro muy bien siempre muy agradecido siempre bien recibido y es muy lindo ir a escuelas estuve por Entre Ríos en los pueblos en Federal en Dinahuapi por el Río Negro muy lindo ir a las escuelas y ver a las caritas a chicos y poder sentarme en el piso a charlar con ellos es muy lindo realmente a mí me gusta muchísimo eso para no abusar de tu tiempo la última consulta y después de tanto tiempo que pasó una reflexión de la decisión que tomaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas de iniciar la acción bélica ¿cómo la lees a esta altura después de todo lo que pasó? Bueno realmente fue una decisión que pensaban creo yo como algunos dicen que era recuperar sin negociar para para poner al menos las dos banderas pero fue una acción equivocada improvisada que mandó a la muerte a cientos de personas y se sigue muriendo hasta el día de hoy por esa decisión que fue para mí totalmente equivocada pero nunca tenemos que olvidar en el contexto que se tomó esa decisión en el contexto era una dictadura militar así que digamos que estaba dentro de las posibilidades y más sabiendo que ya se venía hablando hace un tiempito sobre esa posibilidad pero era una dictadura militar y no podemos esperar otra cosa así como como hicieron ese golpe el 24 es el famoso 24 de marzo del 76 y el 30 de marzo de los 82 salieron todos a insultar a Gartieri y después salieron todos a aplaudirlos entonces es así de volátil y como se puede manejar a través de medios esa sensación ¿no? de de triunfalismo de que uno va ganando y bueno realmente no fue así fue muy triste aparentemente por lo que pude averiguar eso fue el el último intento de perpetrarse en el poder de la dictadura y bueno y ahí cayeron y subió con alegría Alfonsín así que agarrí con miedo que solamente pudo jugar a los de la Junta Militar y no a todo el resto de los que nacieron pero es otro tema fue muy difícil quedó el 2 de abril para conmemorar muchos no están de acuerdo que sea 2 de abril pero prefieren el 10 de junio el de la soberanía pero bueno son otros debates que se van dando en el tiempo lo importante es que la causa Malvinas lo que hace es unirnos a todos nos pone abajo la bandera argentina a todos sean de derecha a izquierda de cualquier partido político y los apartidarios también está sobre todos nosotros o sea uno puede discutir de política pero cuando se habla de Malvinas de esa causa de esa cuestión Malvinas tenemos que estar todos del mismo lado así que yo tengo esperanza que eso algún día va a ocurrir se va a ocurrir se va a ocurrir que eso se va a ocurrir